Soy nativo de la muerte, es un ranchito De la sierra de Chihuahua y en Febillo Recuerdo que yo le pagaba a mi primo Era para que me prestara su cuernito Le tuve amor estreja desde niño Ser humilde es punto clave del camino No empecé de arriba, vengo desde el piso Me entro a la cabeza, nunca me haré rico Trabajando de las siete hasta las cinco Y hay baratos aquí, sigo en el camino Con los hechos me he ganado la confianza Somos gente de la tierra, somos raza Me he paseado por Culiacán y La Baja En el cuarto de Ensenada que es mi casa Que bonito corre el aire entre los pinos Los barrancos y arroyos donde vivimos Yo soy gente y de mi gente no me olvido Fui muy pobre y no piensen que ahora soy rico Pero con mi chamba sale pa' un gustito A un señor le tengo aprecio y cariño Mi compadre es un hombre pa' que lo digo Andamos cambiando, haciendo el jale limpio Represento Sinaloa, no más les digo No es tan fácil para llegar a este sitio Con los hechos me he ganado la confianza Somos gente de la tierra, somos raza Me he paseado por Culiacán y La Baja Y en el cuarto de Ensenada que es mi casa